Más tapados, patos malos, mis zapatos, mi terreno, todos mis sueños, río lleno, pescaditos, arbolitos, pescaditos, los tesoros encontrados, loro, loro, goces de vida. Golpes de vida. Sorpresitas, chucherías, melodías, las cascaras animadas, no pasan nada. Golpes de vida. Golpes de vida. Golpes de vida. Flotando, correndo. El canto de la luna El río Copalita El río Copalita Flotando, corriendo El campo de la luna Me lleva al agua El río Copalita Los pingüiches, el escondite Chopecitas Desportante, espastante Pache, pache Golpes de vida Flotando, corriendo El campo de la luna Flotando, corriendo El campo de la luna Me lleva al agua El río Copalita 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 Gracias.